Ya que tenemos dominio, punto de punto ritmo, los ejes, asíntotas, vamos ahora a la monotonía. No voy a derivar, voy a colocar la derivada una vez para hacer la estudia de los signos, ¿de acuerdo? Ahora, hay que calcular la derivada de esto que se lo voy a colocar aquí, cuál es el resultado. ¿Dudas a solito? ¿Seguro? ¿Vamos a hacer esta monotonía? Sí, sí, claro. ¿Dudas? ¿Sí, seguro? Al final voy a hacer un rompecabezas para graficar toda la información que tenemos hecho defensiva. Vamos con la monotonía. Vamos a ver los intervalos de crecimiento, cuándo crece y cuándo decrece. Para ello necesitas saber cuál es la primera derivada de la función. y la primera derivada de la función, cuando haces aquí la propiedad de la división, arregla la cadena, en algunos casos, bla, 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 bla. y lo factorizas hasta el máximo término te queda x a la 4 que multiplica a x menos 5 sobre x menos 1 elevado a la 5 ¿de acuerdo? después de que derivas todo y lo factorizas te queda así ¿ok? ahora la monotonía se basa en el estudio de los signos de la primera derivada y el estudio de los signos de la primera derivada en un cementerio es esta en una parcial ¿de acuerdo? por ser un cementerio tú tienes que buscar cuáles son los valores que hacen ser lo que van a los términos es importante que te lleguen todos así no estén en el dominio de la función porque aquí andamos a sacar la información de lo de la síndota vertical también ¿de acuerdo? algo puntual los valores extremos, los puntos críticos como le llaman son los números que hacen que la primera derivada sea igual a cero y por favor paren bola que la única forma de que esta vaina sea cero es que el numerador sea cero jamás ese denominador se puede hacer cero por lo tanto las raíces del numerador son los mejores candidatos a ser máximos o mínimos ¿de acuerdo? eso lo vamos a ver con el estudio de los signos ¿cómo que hay esto güey? no te escuché que no te escuché no te escuché los valores que hacen cero a la primera derivada son los candidatos a ser puntos extremos los puntos críticos los máximos o mínimos si se dan cuenta x igual cero y x igual cico son los dos valores que hacen que la primera derivada sea igual a cero la raíz de este pan es cero ¿cierto? y aquí el que lo hace cero es el cinto ¿ok? estos dos bandas son los posibles candidatos a ser mínimos y máximos o son los mínimos o son los máximos dependiendo de cómo dé el uno ni siquiera está en el dominio de la función ¿si? entonces yo he hecho escribir aquí el x igual cero y el x igual cico y voy a hacer lo somente más solo estudio de los signos y no es parcial y yo lo tengo que escribir si ya va a ver por qué no te lo vueles porque ya ya va a ver de aquí esta es una de las claves para el estudio bien del crecimiento y la vaina de la función lo de la síntota vertical y cómo conectar si la función se pega hacia arriba o hacia abajo con esto ¿ok? entonces sería pero eso lo saca el dominio ¿no? el número también sí, el uno sí y igual él se va a mantener hasta el final por estar en el denominado siempre que tú derives el denominante que elevaba al cuadrado entonces ese término se va a mantener ¿ok? sería cero uno y el cinco los términos son x a la cuatro x menos cinco y x menos uno a la cinco es importante que te lleves con exponente y todo este pan porque si este fuese una potencia apaga fuese positivo siempre pero no está evaluado en ese punto entonces ahí hay que hacer énfasis en algunos detalles aquí ¿ok? a ver x a la cuatro por ser potencia apaga siempre es positivo ¿cierto? pero el cero lo anula yo normalmente hago una rayita así hay gente que pone un puntito y ya no sé ¿se le ha gustado el consumidor? no me gusta mi rayita pero siempre va a ser positivo ¿de acuerdo? x menos cinco x menos cinco el cinco es el que lo anula es el que lo hace cero como esto es primer parcial yo lo explicaba de esa forma el signo de la x es positivo ese es el signo que colocas a la derecha y el izquierdo coloca el signo más caro y aquí el número que lo hace cero es el uno olvídate un momentico porfa que está en el denominado pero luego es igual el número que lo hace cero es el uno potencia impar se mantiene lo que el signo de la derecha el signo que va a la derecha es el signo de la x positivo y aquí negativo multiplicas todo esto y te quedaría aquí positivo positivo negativo positivo ¿quién es lo que hago yo? el uno no está en el dominio yo me trazo como una especie de línea aquí para ser entre sí que este pan es como una asíntota que siempre se va a mantener para uno la función va a crecer vean el positivo aquí para uno por la izquierda aquí está la asíntota vertical para uno por la izquierda la función va a crecer se va a pegar hacia infinito positivo 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 en el primero x a la 4 menos menos en el primero x a la 4 claro porque la potencia es par todo positivo si la potencia es par el tiene uno y el cero el que lo anula repito aquí ¿se acuerdan que uno era la asíntota vertical? uno por la izquierda vean que la función crece significa que es infinito positivo cuando se pega uno por la izquierda aquí en la asíntota vertical el crecimiento de la función siempre hay movimientos de izquierda a derecha ¿de acuerdo? uno por la derecha la función decrece es decir es decir que si yo llego a pensar que viene así van a ver estoy creciendo ¿está bien? para poder decrecer por la derecha es de esta forma ¿queda claro eso? para poder por la derecha estar decreciendo con este signo la función que tiene que estar haciendo es esta pero si tú te llegas a pegar hacia uno por la derecha te das cuenta que viene de allá arriba ¿lo ven? por lo tanto es infinito positivo también eso de la asíntota vertical es claro a mí me gusta hacerlo por aquí es una recomendación si no bueno ustedes evaluan su vaina y aquí después comprueban ¿de acuerdo? ahora tú vienes aquí de menos infinito ¿cierto? menos infinito hasta el cero la función crece significa que este pan viene desde allá abajo para poder crecer ¿lo ven? ¿ya aclaro esto? como aquí hay un crecimiento por ser casual aquí aquí la función está creciendo ¿ya acuérdate? la función crece aquí la función decrece y aquí la función crece y siempre de derecha a izquierda el movimiento porque así es el movimiento en la gráfica y te va a decir aquí tipo montaña rusa que aquí hay 5 aquí tienes un mínimo ¿ok? y en cero por crecer y crecer en cero no hay ningún punto crítico porque no hubo un cambio de crecimiento vean que es un candidato pero no el punto crítico ¿de acuerdo? esto te dice todo entonces de aquí ¿dónde iba? ajá para las asídotas horizontales lo que le quería comentar es que para menos infinito tú vienes de abajo vienes de menos infinito ¿no? para poder crecer tienes que venir de menos infinito por lo tanto cuando vas hacia el menos infinito esto vale infinito y negativo tiene todo el sentido del mundo un número negativo elevado a la potencia impara que aquí es negativo y aquí es el mismo número elevado a la potencia impara menos por más es menos ¿recuerda? por más valores te lo pongas a esto espero lo comentas por esto eso que tú estás diciendo con el de la raíz que va a ser ahorita también vale con lo de la raíz que tú estabas diciendo ahorita que índice claro esto te lo da todo eso sirve en todo esto es súper mecánico esto te dice exactamente el estudio de las asídotas todo con respecto al crecimiento la concavidad igualito de hecho lo único clave y lo único distinto con el de la raíz cuadrada es para la parte de las asídotas horizontales porque al final es un límite cuando viste en el infinito el resto es idéntico tienes que sacar la derivada tienes que buscar los valores que hacen cero estudiar la concavidad todo igualito lo único distinto de eso es la vaina de las asídotas de lo que es el ejercicio que les dejo ¿ok? vamos a acelerar aquí aquí en el examen ustedes dicen intervalos cuando la función decrece y cuando la función crece ¿cierto? bueno tú pones bueno desde el menos infinito hasta el cero la función crece desde el cero hasta el uno la función crece desde el uno hasta el cinco decrece y desde el cinco al infinito crece o simplemente la función crece en desde el menos infinito hasta el uno por arriba el uno abierto porque eso no pertenece a la función ni siquiera y este crece desde el cinco al infinito ¿ok? de hecho ya no no sé por qué el cero está aquí pero no es ningún máximo ningún mínimo simplemente sigue creciendo ya cuando esto pasa va a ser un punto de inflexión es por lo siguiente para embalar esto cuando el tb está reificando imagínense que cuando pase por el cero la función hace esto pum y sigue creciendo pero cambió la concavidad sube y sigue creciendo ¿ok? esto es uno de los problemas de la sociedad para ese pedazo entonces ahí son detallitos técnicos que hay que tener en cuenta ¿ahí te quedó claro esto? ¿mi recomendación cuál es? bueno ya yo sé que cuando x igual a cero ya es cero por el punto del corte con los ejes de hace rato ¿de acuerdo? pero para x igual a cinco evalúen esta vaina aquí porque x igual a cinco observen que es un mínimo la función bajó y ahí empezó a subir en cinco entonces punto crítico x igual a cinco tú tienes que buscar cuánto vale aquí cuando sustituyes el cinco ¿de acuerdo? por último para completar lo del asiento horizontal por su atención aquí para el asiento horizontal quiero saber cómo se comporta cuando el cristian de un número muy grande positivo sería cerca ¿cierto? ¿qué pasa con ella? crece crecer se va hacia el infinito positivo si aquí fuese un decrecimiento pues era el infinito negativo ¿ok? por lo tanto esto aquí por ser creciente es infinito positivo y ya tiene los signos al final ¿ok? ¿te aclaro eso? ¿dudas ahorita? ¿quieres repetirlo como parte de cuando tiende a infinito negativo? bueno imagínate que esto es tu eje para menos infinito la función está creciendo viene desde abajo es decir mientras más allá tú te vayas la función está mucho más abajo por lo tanto es menos infinito aquí en cambio cuando te das un número muy grande al ser más infinito al ser más infinito la función crece quiere decir que se va hacia arriba por lo tanto más infinito ya tenemos prácticamente todo falta ahora la segunda la parte de la estudio de la concavidad que es con la segunda es un cementerio igualito y lo que de hecho vamos a borrar ahorita aquí esto tengan porfa presente ustedes todo lo que se va a haber hecho hasta ahorita porque lo vamos a conectar con la gráfica bien ¿qué va a hacer? ¿yo claro todo? no, solo la sala bien recomendación entonces escribirle ahí al profesor interroga cuando crece y cuando decrece x igual 5 en un punto crítico por lo tanto tú tienes que escribir cuál es el punto crítico y el punto tiene coordenadas en x y coordenadas en y ¿de acuerdo? dices para x igual 5 el resultado tenía cuestión de colocar el 5 aquí este 5 menos 1 le doy a lo 4 sacar la cuenta coloca aquí el valor y dices aquí que eso es un mínimo colocar estas potencias en un examen superladillas para las cálculas para sacar las cuentas eso se le da un examen y le da unas ganas ladillas de clavar pero bueno segunda la llevaba con cavidad 4 a la 4 y 5 a la 5 alguien que quiera un momentico ahí con un teléfono 3125 entre 256 5 a la 5 365 375 y dividir eso entre 256 dividirlo 4 hay una calculadora ¿de cuánto? 256 si que es el 4 al 4 que no 12,20 12,20 un ingeniero aproxima aproximadamente 12 entonces va a ser para ti en la gráfica 5 va a ser aproximadamente 12 yo las últimas gráficas que he visto de las parciales desde el 2012 para acá es x a la 3 y x a la 2 son exponentes van mucho x a la 3 no hemos visto x a la 4 oye ¿tú lo estás sustituyendo a la inicial o a la derivada? no, a la inicial ok porque cuando tú vas a graficar estás graficando a esto si, si, si para saber el punto tienes que sustituir a la derivada pero es claro es claro tener eso con cavidad busca la segunda derivada tendrías que derivar esto ahora el resultado de eso es un problema que es más sencillo porque tiene un 20 que atravesaba pero es ¿por qué? es 20x a la 3 sobre x-1 a la 6 hay una pregunta ¿cómo sabes lo de que en cero cambia de contabilidad ¿cómo es cero? ¿con esta? ah, por la siguiente el cero anula la primera derivada ¿de acuerdo? es un candidato a ser un punto crítico pero cuando subas la cuenta te percatas que no hay un cambio de crecimiento en la función al estar aquí subiendo y seguir subiendo la única forma de que este pan esté presente aquí es que haya un cambio de concavidad y eso lo comprobarás ahorita y mira que el cero es el que anula la segunda derivada entonces ya esto es un punto de inflexión ya ahí lo alargas y lo afianzas bien o sea, ya es como una hipótesis mira, este pan lo más probable es que aparezca en la otra ¿ok? recuerden que una división se anula solamente con el numerador y el que lo hace cero es el cero detrás del cero y también detrás del uno es importante saber la contabilidad también con el número que no está en el dominio sería aquí yo me atrevería el 20 por si acaso porque hay veces que si este pan es negativo influye x-1 a la 6 x a la 3 la potencia es impar el cero la anula por ser potencia impar para allá es positivo y para acá es negativo x-1 a la 6 1 es la nula el 1 hacia allá va a ser va a ser potencia par positivo todo el mundo y aquí menos por más te daría al menos ahí en este intervalo más por más aquí te da más y aquí también te da más ¿qué significa eso? por ser aquí negativo con cavidad hacia abajo positivo con cavidad hacia arriba positivo con cavidad hacia arriba ¿tiene sentido que esta va a ser así? miren 1 ¿se parece que el 1 no está en el dominio? y que el 1 es una asíntota miren lo que está pasando con el 1 se van pegando las 2 de cepillo en todo el sentido del mundo porque conecta la asíntota vertical lo que hicimos en oriente hace rato conecta con esto de que venga hacia arriba y esta panoría decreciendo vas a ir conectando todo a medida que va terminando el ejercicio punto de inflexión son el 0 y es fácil evaluar quién era el 0 que de hecho para x igual 0 que era el punto de corte que no se ven en esa rato era el origen hasta ahorita tenemos todo ya para graficar vamos a ver ya vamos a ver ya vamos a ver vamos a ver